Algunas cosas más porque está pasando de todo, desde la nueva Comisión Europea, la crisis con Venezuela, de todo. Pero esto de la carne, hombre, alguien tenía que hacer algo. Mire usted lo que ha pasado con el tema de Madrid Central y Almeida y todo esto. Es decir, al final alguien, esto es una injusticia y efectivamente lo era. Bueno, y con esto de la carne pasa lo mismo. Exactamente en qué consiste el asunto. Bueno, Jorge Boussadeh ha subido un vídeo a redes con el característico formato vertical que tanto de los nervios pone a nuestra redacción, porque luego es muy complicado de montar. Dice así. Movilización urgente contra la carne sintética de origen vegetal. La agenda 2030 está en todos los lados y pronto también en nuestras líneas de supermercados. Hemos tenido conocimiento de que una empresa francesa ha solicitado a la Comisión Europea autorización para comercializar un foie gras de origen vegetal producido, por supuesto, sintéticamente en el laboratorio. Es el ataque total a nuestro modo de vida y a nuestros hábitos de consumo, además de un golpe definitivo contra miles de explotaciones ganaderas en toda Europa, a través de las cuales se produce el foie gras en España, desde Castilla, León, Cataluña, Aragón, País Vasco o Navarra, tienen explotaciones donde se produce foie gras de extraordinaria calidad. Es un ataque más en esa línea de la criminalización de nuestro sector ganadero para producir un negocio que haga ricos a unos pocos. Por supuesto, Bill Gates está entre los principales promotores de esta... Y ahí se quedaba congelado el vídeo, pero la culpa es nuestra, no de Jorge Buxade. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches. Recuerdo yo un análisis que hizo la Sociedad Española de Nutrición, creo recordar, en los años 70 o así, con el maestro grande Cobian, que en paz descanse, que decía, ya examinados 12 tipos de embutido, hemos llegado a la conclusión de que el 80% de ellos no rompen vigilia. Bueno, se supone que ese tipo de cosas, precisamente, contra control de alimentación, de consumo, etc., la Unión Europea servía para moderarlas, para que no hubiera abusos. Lo que hemos descubierto con esta iniciativa vuestra es que es al revés. Al contrario, lo que sabemos es que ya hay muchos proyectos de esta creación artificial de carne, que le llaman, tengo que encontrar la palabra, pero bueno, propiamente es carne artificial, producida en laboratorio, pero esto llama muchísimo la atención porque es una empresa que ha solicitado ya la comercialización a la Comisión Europea. Por eso esa campaña de movilización de correos electrónicos, de queja a la representación permanente de España en Bruselas, porque es el gobierno de España el que tiene la obligación de enviar la carta y decirle que España no va a pasar por esto, en el Consejo lo vamos a parar, porque contamos con el apoyo del gobierno de Hungría, por supuesto, y dentro del grupo de patriotas en el Parlamento Europeo contamos con el apoyo también del Frente Nacional, de Reassemblement, que se moviliza también en defensa de un sector, el foie gras en Francia, es sin duda el principal productor europeo, pero nosotros no le vamos a la zaga, yo creo que es Francia, Bulgaria, Rumanía y luego España. Es una auténtica barbaridad y es consecuencia de la Agenda 2030. Es decir, tantos años criminalizando y diciendo que el problema del cambio climático es por culpa del metano de las vacas y por el CO2 de los animales en las granjas, pues han conseguido que un sector muy importante de la población le rechace la carne, la verdadera carne. Y entonces ahora ya han creado el marco suficiente para meter un gran negocio. Y esta es una empresa, en el vídeo no lo digo, pero lo voy a decir aquí, porque en el toro se vive en libertad. Gourmet, una empresa francesa que además presume de haber levantado 38 millones de euros en financiación de fondos, incluso de bancos públicos franceses. Sin embargo, nuestro sector agrario, nuestro sector ganadero no tienen fondos, nadie invierte ahí. ¿Por qué? Porque hay una agenda que dice eso no lo tenemos que proteger, no lo tenemos que fortalecer y por tanto hay que reaccionar de forma inmediata, porque si no paramos este proyecto, pues de ahí vendrá otro y luego otro y luego otro y al final acabaremos comiendo basura. Hay un tema, en esta exposición que has hecho hay un tema interesante y que me gustaría saber si tiene solución porque para el ciudadano común es bastante desconcertante. Es decir, alguien ha tomado una decisión, esa decisión queda solo en nuestras cabezas. Cuando te pones a hurgar es prácticamente imposible descubrir quién ha tomado esa decisión. E incluso el común de los ciudadanos, digamos solo sobre la parte visible, que es lo que se puede hacer en el Parlamento Europeo, etcétera, hay que bucear mucho para encontrar una intervención. Es decir, realmente es una especie de, es como una esfera de la realidad que pasa enteramente desapercibida o oculta para la mayoría de los ciudadanos. Es muy difícil desentrañar toda esa telaraña, como dices tú, es una conexión entre gobiernos, bancos, fondos de inversión, organizaciones no gubernamentales, filántropos, bueno, toda una red que están perfectamente implicados, entre ellos universidades americanas, británicas, también ya, de la Europa continental, que se apoyan, porque de repente aparece un informe, que aparecerá un informe, que dirá que se fue a Grasa, es muchísimo mejor que el otro. Y por eso se inventaron lo del etiquetado Nutri-Score, que esto todos los agricultores y ganadores, la gente de campo sabe lo que es, es el etiquetado que dice que el aceite de oliva y el jamón de jabugo son malos para la salud, eso es lo que dicen, están locos. Pero claro, porque hay un negocio detrás, efectivamente hay una voluntad política de acabar con todo ese sector primario, por lo que ya sabemos, porque el sector primario es la reserva de esas tradiciones y de esas costumbres, si acabamos con el campo en España o en toda Europa, pues nadie va a sacar ya a sus vírgenes y a sus santos para que llueva. Hay todo un conjunto de cosas de orden político y luego hay un inmenso negocio que al final va en detrimento además de los consumidores, porque en términos de salud tendría que comerse un forá producido de forma tradicional, clásica, y producirse una cosa que hacen en laboratorio. Hay algo aquí que es muy difícil de explicar, pero que es absolutamente imprescindible entender, que es la colusión entre las esferas políticas y las esferas económicas, que es la parte más invisible de la política, tanto en España como en el nivel europeo, mucho más en el nivel europeo, porque evidentemente hay más dinero y que desde mi punto de vista guarda relación directa con eso que se llama la nueva Comisión Europea, y lo pongo entre comillas porque por lo que hemos visto en realidad, las orientaciones fundamentales de la política de la anterior van a continuar, es decir, no ha habido grandes cambios, como consejera de Transición Climática y todas esas cosas, sigue el alfil de lo biclimático que es Teresa Rivera... Bueno, Wunderley, presidente de la Comisión Europea, la jefa del Partido Popular Europeo, la jefa de Feijó, la amiga de Sánchez, además, socio político de Sánchez, pues presenta una nueva comisión que no cambia su línea política, para nada. Ahora vamos a vivir todo el proceso de nombramiento de los comisarios y vamos a tener, y por eso es tan importante que los espectadores del Toro tengan esa información, porque les van a bombardear con propaganda desde todos los lados, diciendo que es la mejor comisión posible. Y esta es la peor comisión posible, peor incluso que la anterior. Teresa Rivera es la peor ministra que ha tenido España en el ámbito de la economía del medio ambiente, es la que promueve la ley de cambio climático, que prohíbe la explotación de gas, de petróleo, de hidrocarburos, la búsqueda de determinadas explotaciones, es la que ha controlado las confederaciones hidrográficas, no permitiendo los trasvases y oponiéndose al abastecimiento de poblaciones y del campo. En fin, alguien que ha sido realmente nefasto, es la que ha impulsado ese definitivo plan de desmantelamiento de la energía nuclear, que es verdad que empezó ya el Partido Popular, pero que ya lo ha ejecutado y acelerado hasta el máximo. Entonces es la ruina y es la miseria, y va a ser una supervicepresidenta. Pero yo creo que es muy importante para que entendamos, y si me permite, siempre me alargo las respuestas. En el año 2000 se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio. Nadie se enteró, el Partido Popular dijo que ok, gobernaba entonces el Partido Popular, no hubo respuesta. En el 2015 los objetivos de desarrollo sostenible, también gobernaba el Partido Popular, que es lo que llamamos Agenda 2030. Y ahora efectivamente ya están preparando el siguiente plan de 15 años al 2045, que es lo que has anunciado tú en la Asamblea de Naciones Unidas. Y ya hay una respuesta. Hay la respuesta de mi ley, hay la respuesta que plantea Trump en Estados Unidos, y la respuesta que España plantea a Vox a través de esa Agenda España, que es lo mismo, es decir, mis objetivos no coinciden con los suyos, con lo cual yo paso. Y la respuesta en Alemania, de la alternativa por Alemania, de los checos que han ganado en las elecciones regionales, de la Asamblea que ganó en Francia, el domingo que viene vamos a ver el resultado en Austria, es decir, que hay una respuesta, algo que no teníamos antes. Y ahora con la comisión. Es que tengo aquí, porque es que no me lo sé de memoria, me lo tengo que aprender de memoria, no solo Teresa Rivera... Esa es la ventaja de haber hecho oposiciones, que te puedas aprender de memoria a la comisión europea. Para cualquier otro mortal se diga... Para que lo entiendan. Tenemos un comisario de medio ambiente, pero tenemos un comisario de clima, acción climática y crecimiento climático. Y es distinto de Alemania. Es distinto, es distinto. Pero luego tenemos a la vicepresidenta, Teresa Rivera, que es la vicepresidenta de Transición Justa e Inclusiva. Y competencia. Y competencia. Alucinante. Claro. Pero es que tenemos una comisaria de startups. Ah. Y tenemos un comisario de Servicios Financieros, Ahorro e Inversión. Entonces, ¿quién está detrás de esa comisión? Nos van a decir ahora cómo tenemos que invertir, cómo tienen... Si las clases medias están ya, como tú decías, que ya no pueden pagar la vivienda, no pueden acometer, por supuesto, el crecimiento de sus familias. Este es el modelo, esto es lo que hay detrás. Es lo mismo. Solo hemos conseguido una gran victoria. ¿Qué es una gran victoria? Y es que ya no hablan de Pacto Verde. Ahora han cambiado el nombre. Fíjense que ya no hay un comisario de Pacto Verde. Van a dejar de hablar de Pacto Verde porque hemos conseguido que los europeos entiendan que el Green Deal, el Pacto Verde, era basura. Entonces, ahora le han cambiado el nombre y ya le van a llamar Transición Justa. Ya. Que no sabemos la justicia para quién. Evidentemente, para el sector primario, para los que trabajan en la industria del automóvil. Es que, claro, la impresión... Bueno, ahora veremos qué hacemos. La industria europea se ha hundido en líneas generales y en materia automovilística. Pero la impresión que da precisamente es que el sostenimiento de esas políticas... Vamos a ver, políticamente no es racional, sea cual sea el color del que gobierna, que tú emprendes un proyecto, ves que algo sale mal y te empeñes en mantenerlo. Lo lógico es cambiarlo. Salvo que haya razones que tú no ves. Y esas razones, conociendo el mundo de la política, se lo pueden ser colusión con otros intereses que no son políticos o que son supropolíticos y que normalmente en el mundo que vivimos son de carácter financiero. No pueden ser otros. Bueno, pues es esa economía financiera frente a la economía industrial. No hay un comisario de industria. Claro. Pues esto, ya hemos decidido arrendar, deslocalizar nuestra industria, que sea China, que sea India, que sean los países de África o que sea cualquier otro país el que nos surta del producto industrial. Y por eso hay que destruir nuestra industria automovilística, que es en lo que están. Y hay intereses detrás. Sí, claro, efectivamente, pues está la industria automovilística china, que ha ganado. Y algún día sabremos cuántos han cobrado y cuánto han cobrado de esos lobbies chinos para acabar con la industria automovilística europea, que era... Yo creo que no lo sabremos. De hecho, cuando hubo que averiguar quién había cobrado de Marruecos, lo que ha hecho la justicia europea, si no me equivoco, es encargar a la policía marroquí que investigue el asunto. Sí, sin duda. Pero bueno, vamos, que hay que ser optimista y al final vamos a ganar y vamos a poder desentrañar todo esto. Vamos a lo comentar a los chinos. Bueno, hablando de la nueva comisión, de quiénes están dentro, de los pactos internos, me interesa mucho subrayar la cuestión de Venezuela, sobre todo por la formidable desinformación que hemos visto de la declaración del Parlamento Europeo contra Maduro. Me estoy refiriendo a eso. Por la formidable desinformación que hemos visto en días precedentes, sobre todo a partir de lo que seguramente no fue un desliz de Esteban González Pons, que todo el mundo ha recibido la información de que Vox se opone a condenar a Maduro y dice, ah, porque están con Putin. Claro, al final, se ha creado una cortina de humo descomunal con ese asunto. Alucinante, alucinante. Yo creo que es la intervención más dura a nivel personal. Yo normalmente hablo de política, no entro en la cuestión personal. Bueno, yo creo que hay que ciertamente respetarlo, pero González Pons es un mentiroso. Un mentiroso compulsivo, además, el otro día, pues un locutor le hace una pregunta y sin venir a cuento, va y contesta y dice... Él quería colocar eso, evidentemente. Él quería decir una mentira. Vox, no, al contrario. Vox fue el principal impulsor de esa resolución y además conseguimos una cosa histórica dentro de la pequeña historia del Parlamento Europeo y es que la posición de Vox en la defensa inquebrantable del ataque a Maduro y del reconocimiento del mundo González Urrutia como presidente legítimo en Venezuela hizo que toda la izquierda saliese de esa resolución conjunta y el Partido Popular Europeo acabó firmando una resolución con el grupo de patriotas, con el grupo de soberanistas y se demostró, y con el grupo de conservadores y reformistas, que a la derecha del Partido Popular Europeo hay una mayoría alternativa, cosa que no existía en la anterior legislatura. Es decir, el 9 de junio nosotros ganamos las elecciones y es el Partido Popular Europeo el que va a tener que decidir y se demostró, con lo cual en las próximas votaciones en el Parlamento Europeo cada vez que lleguemos a Estrasburgo cuando el Partido Popular Europeo no configure una mayoría con nosotros habrá traicionado, engañado, estafado, defraudado a sus votantes. Yo creo que esto es muy importante. ¿Y esos acordos eran posibles? Porque otra cosa que se está vendiendo, concomitante con la anterior, es que en realidad, digamos, que las derechas soberanistas en el Parlamento Europeo se han extendido por causa del apoyo de Orbán a Putin y, por tanto, Vox ya no se habla con Meloni. Bueno, es lo de la mentira repetida mil veces que pudiera llegar a ser verdad. Es mentira. La prueba más evidente la ha dado Giorgia Meloni. Fejó se va ahí a hacerse una foto con Giorgia Meloni para dar a entender que ahora ya tiene una amiga y Giorgia Meloni le dice, muy bien, la política inmigratoria que me has venido a preguntar es la que te está diciendo Santiago Abascal que tienes que hacer. Mi amigo Santiago Abascal, mi socio de Santiago Abascal y es Vox, como nosotros dijimos cuando pasamos al Grupo de Patriotas. Todo es un engaño y anécdota. Vamos a votar la resolución de Venezuela y corre por los pasillos la noticia de que a lo mejor la alternativa por Alemania va a abstenerse. Pues Germán Terch descuelga el teléfono y como encima habla alemán, pues muy bien, descuelga el teléfono y en cinco minutos consigue el voto de la alternativa por Alemania y de los diputados de la alternativa por Alemania. ¿Por qué somos nosotros los que estamos configurando esa mayoría alternativa? Teniendo buenas relaciones con el Grupo de Soberanistas, con el Grupo de Patriotas y con el Grupo de Conservadores. ¿Por qué existe esa mayoría posible? Ahora, los que hacen cordones sanitarios no pueden descolgar ningún teléfono. Están solos. Los únicos teléfonos que han descolgado durante los últimos 50 años han sido los del Partido Socialista. Pero ahora ya hay otra mayoría en la que nosotros somos decisivos. Y toda la tontería esta de Putin y prorrusos y tal, pues es que se cae por sí solo. Nosotros estamos con el Grupo de Patriotas, con la primera fuerza en Francia, con la primera fuerza en Austria, con la primera fuerza en Hungría. Estamos con la realidad de lo que están viviendo los europeos. Y esto no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Sobre este punto, por cierto, yo quiero hacer una aclaración editorial. Pero si usted ha leído la visita de Orbán a Putin demostraba claramente la alineación del alineamiento de Hungría con Rusia, usted recordará que aquí habíamos contado el día anterior la visita de Orbán a Zelensky, de la que asombrosamente nadie informó, solo de la siguiente. Eso para que usted, hasta qué punto, lo que contábamos el otro día con el embajador García Valdecasas, del maquillaje absoluto de la realidad que estamos viviendo en torno a la guerra de Ucrania. Una última cuestión, inmigración. Porque ahora estamos efectivamente con esa posible nueva mayoría. Y parece que hay medidas políticas en países hasta hace prácticamente poco, muy proinmigracionistas, los escandinavos, Alemania, etcétera, que quieren revertir la tendencia. ¿Hasta qué punto hay realmente esa reversión? Es decir, aquí... Vamos a ver, muchos tememos que nos la van a clavar por algún lado. No, yo no suelo vender humo, pero yo cuento la realidad. La realidad es que hay un cambio político en Europa, lo ha habido en el Parlamento Europeo y lo va a haber en los gobiernos nacionales, en este ciclo electoral que empieza Austria ahora en estas próximas elecciones generales. Y puede haber un cambio. Lo que se pide de nosotros es que no cedamos ni un milímetro en nuestra posición de deportaciones masivas, de cumplimiento de la ley, de expulsión incluso de los inmigrantes legales que delinquen, de defensa de la seguridad, de la protección de nuestros trabajadores. Bueno, de lo que ya sabemos y repetimos todas las semanas. Y eso es posible. Hasta el punto, por ejemplo, de que yo la semana pasada apoyé una propuesta del gobierno holandés. El gobierno holandés le ha planteado a la Comisión Europea que se establezca un procedimiento urgente para que todos aquellos Estados miembros de la Unión Europea que se quieran desvincular de la política común de asilo e inmigración puedan hacerlo. La política común de asilo e inmigración se aplica a todos los Estados miembros salvo a dos que tienen derecho a separarse, Dinamarca e Irlanda, porque lo negociaron cuando entraron en la Unión Europea. Pueden decir, oiga, esta norma me gusta, la aplico, esta no, no me gusta. El gobierno de Holanda con Bilders, socio de Vox en el grupo de patriotas, pues ha planteado esto a la Comisión Europea. Inmediatamente Orbán dice, oiga, yo también me apunto, vamos a dejarlo, vamos a dejar libertad y que los Estados miembros el que quiera adherirse a este reparto obligatorio de von der Leyen, Feijó y Sánchez, pues que lo haga y el que no, el que quiera proteger sus fronteras, que lo haga. Se abren posibilidades, pero va a ser muy duro, evidentemente. Seguro que se entera usted de esta noticia del gobierno holandés, ¿verdad? Toda la prensa española ha informado sobre esto. Nosotros, nadie. Nosotros lo contaremos mañana y por cierto, recuperaremos una intervención reciente de Jorge Buxa en el Parlamento Europeo acerca de inmigración, muy particularmente la cuestión del asilo, que es escandalosa. Hay un artículo excelente de nuestro amigo Rodrigo Ballestero y en Gaceta hablando de esta cuestión, cómo el derecho de asilo se ha convertido en realidad en una trampa para favorecer políticas que nada tienen que ver con el asilo, mientras tanto tenemos a Saharauis en Barajas en huelga de hambre, porque el gobierno español, a estos que sí, que tienen razones para pedir el asilo, los quieren deportar. Estos no, estos son 10, creo que es ya, no solo que España los deporta, sino que Marruecos automáticamente los acepta, estos sí, pero sin embargo a todos los marroquíes que hemos detectado y que la policía los tiene en la cola para enviarlos a Marruecos, Marruecos dice no, 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 porque tengo dudas sobre su identidad, no tenemos ninguna duda sobre su identidad. En fin, tenemos dudas sobre la identidad de esa carne sintética que quieren meternos en todas partes y campaña para decirle a la Unión Europea no, mejor dicho a la representación española ante la Unión Europea. Recordamos el correo, esta campaña es muy importante, esta campaña es muy importante, tiene usted ahí en su pantalla el correo al que hay que escribir, es tan sencillo como mandarle un correo a este señor que es el embajador permanente de España ante la... Es decirle, ante la Unión Europea, defiende a nuestros ganaderos. Ahí estamos, defiende a nuestros ganaderos, pero ya, es tan sencillo como coger el mail, mira, ahora mismo con el móvil usted manda el correo diciéndole eso y ya está, e inundarlo. E inundarlo y que se den cuenta de que los ciudadanos españoles tontos no son, con frecuencia no lo hacemos más que nada por no enredarnos la vida, pero tontos no somos. Jorge Buxader, enhorabuena por la campaña y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vámonos a la publicidad, a la vuelta, a la vuelta vamos a empezar a hablar un poco de todo y vamos a empezar por la cuestión venezolana, además hoy viene Pedro Luis Pedrosa y lo último que hemos sabido, o sea, lo del Financial Times, el artículo del Financial Times sobre la posición española respecto a Venezuela es una bofetada, en fin, enseguida lo vemos.